Hoy, en medio de una crisis que afecta al mundo entero, Infocorrosión y los profesionales de la industria de recubrimientos y control de corrosión reafirman su compromiso en la lucha contra la corrosión. Agradecemos a todos los profesionales especialistas del sector que se sumaron a nuestra campaña Infocorrosionistas Unidos desde el comienzo del confinamiento por el COVID-19, como muestra que todos estamos juntos en esta gran lucha desde nuestros hogares y que un virus no puede detenernos. En los próximos días, muchas empresas del sector volverán a sus labores cuidando de cada uno de los integrantes que lo conforman. Apoyemos a la industria compartiendo contenido de valor profesional, capacitando y aprendiendo cada día más. Este es el tiempo perfecto para aplicar nuevos conocimientos que ayuden a evitar grandes pérdidas económicas y vitales por falta de seguridad, falta de mantenimiento y desgaste por corrosión. Muchas gracias.